Helicópter, helicópter, leamos serios. Tenemos un cielo nocturno, negro marfil, azul cobalto, verde vejiga. Aprenderemos a pintar una aurora boreal con esos colores. Ahora dibujaremos un boceto por aquí, un pincel abanico y blanco titanio. Y en repleto, y aplicamos sobre todas las líneas. Una aurora boreal se produce cuando las partículas cargadas por el sol chocan contra la atmósfera de la Tierra. Nuestro campo magnético las dirige hacia los polos con blanco titanio. Ahora una brocha un poco amplia y difuminamos solo hacia arriba. Se mezclará con los colores que pusimos al principio. Azules, verdes y también el turquesa o magenta, no me acuerdo que color. Difuminamos y hacemos que se mezcle con el fondo. La primera aurora polar, aurora boreal. La segunda también, todos los movimientos de la muñeca hacia arriba nada más. Y con otra brocha podemos seguir difuminando un poco más hacia el horizonte. ¡Y tarán! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!